Mi mujer y mi horario han abierto un aviso Cuando se supe los ojos de las clases social Los que sufren su vención, los sufren los agravados Cuando me dedico de estar contigo en esa mano Estoy sola, me suelto en la cola Vamos a hablar donde está Entramos precisamente en la razón de la chica Y así es grande que sigo en esta ciudad de Chica Para no andar con la necesidad de andar contestando semejante cosa por todos lados Hemos decidido que esta canción termine justo aquí ¿No? Era... ¡Feliz! 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 ¡Gracias!